Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Yuri Rojas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pareo que me hice para un viaje que hice hace poco. Estuve de vacaciones en la playa y a mí me encanta colocarme pareos que cuando yo camine por la playa tengan movimiento. Eso me parece divino, genial. Y bueno, quise compartir con ustedes este. Yo lo hice con una tela, un rayón. Pueden utilizar un chaliz, pueden utilizar una malla, pueden utilizar una seda, un velo. Bueno, algo que tenga buena caída y que haga juego más o menos con su vestido de baño. Pueden hacer también una falda media rotonda o una rotonda. Pueden adicionarle golas. Este es proyecto para vender. Es una excelente idea. Recuerden que debemos generar ingresos adicionales y qué bonito que ustedes lo puedan hacer ayudándose en mis tutoriales. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo para que de esta manera podamos seguir creciendo y yo pueda hacerles más videitos. Y yo sé que ustedes los aprovechan. Sé que todo lo que yo les subo es de agrado para ustedes. Esto es muy sencillo pero quise compartirlo con ustedes. Espero que lo reciban con el mismo agrado con el que yo se los hago. Muchos besitos. Que Dios los bendiga. Recuerden seguirme en Instagram y quédense a ver todo el tutorial. Bueno, vamos a imaginar que esta es la tela porque resulta que si trabajamos, pues yo inicialmente les había grabado con la tela y todo, pero pues es un poco complejo de que me lo puedan entender fácilmente. Entonces, imaginemos que esta es la tela. Este es el hilo de la tela. Entonces, este es el largo de la tela. Este es el ancho de la tela que está de 1,40. Acá yo medí esto con mi métrico de escala. Recuerden que les he mostrado este metro. Entonces, bueno, yo medí esto y acá tengo ya el 1,40 que trae la tela de ancho. Y de largo le voy a dar 90 centímetros. Estas dos líneas que ven acá, esto es para la pretina que va a ser las veces de un lazo para anudarnos el pareo. Listo, entonces acá mide 90 y acá 1,40. Voy a cortar que este sería el largo del pareo y estos dos serían la pretina. Entonces, bueno, corto acá, saco la pretina al ancho de la tela, porque pues quiero que el lazo quede bastante largo. Sin embargo, no voy a utilizar todo el ancho. Simplemente que pues ya lo que me queda ahí de tela es un pedacito muy mínimo, que para qué complicarme sacando medidas y todo eso. Entonces, listo. Estos dos pedacitos de acá yo los voy a unir para que me quede una sola tira y luego de que ya lo mida, de que ya esté unido, voy a detener. Tengo acá entonces lo que sería el largo del pareo como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta es la tela, ¿no? Recuerden que esta es la tela. Doblo a la mitad para determinar mitad de tela, ¿sí? Este es el largo. Ya tengo la mitad, entonces voy a hacer un piquete acá y un piquete. Bueno, luego entonces lo que voy a hacer es ubicar la cuarta parte, ¿listo? ¿Qué sería? Este sería el centro de la espalda. Digamos, estos serían los costados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también voy a hacer un piquete. Pico acá. Necesito determinar esas partes porque yo voy a doblar esto así. Este va a ser un costado que iría en la mitad de una pierna. Y ella se encuentra acá. Entonces, yo voy a darle a esto una forma semicurva, ¿listo? Para que esta me quede recta y esta me quede semicurva. Porque no quiero que el pareo me quede simplemente recto, una tira recta, fruncida y ya. Sino quiero darle algo de diseño. Entonces, teniendo esto acá, sí. En cuatro partes. Una de las cuatro partes, llegando hacia la punta, es donde voy a dar la forma semicurva. Entonces, acá, a mano alzada, voy a dibujar. En la tela, pues yo simplemente lo hice, fui cortando y ya. No tomé medidas de nada. Simplemente me guié, perdón, por el piquete. Y a llegar acá a esta parte. ¿Viste? Entonces ahí le doy la formita. Y ya cortaría este pedazo de acá. ¿Listo? Así. Entonces. Si este es mi pareo. Esta sería la cintura. Acá él viene, no monta nada. Porque queda totalmente abierto. Pero pues cuando ya lo frunza acá arriba, este efecto acá, curvito, se va a ver súper lindo. ¿Listo? Entonces la idea ahora, pues ya es ir a la máquina, vamos a coser y vamos a fruncir esta parte a la medida del contorno de nuestra cintura. ¿Listo? Acá le vamos a hacer dobladillo pañuelo. Acá en el largo también le vamos... Ah, perdón. Sí, acá dobladillo pañuelo en el largo. Voy a iniciar el ensamble y quiero que tengan algo presente. Esta es, digamos que esta es la tela. Acá está el revés de la tela y este es el derecho de la tela. ¿Listo? Esta es la parte de la cintura y esta es la parte del largo. Entonces, voy a empezar a hacer dobladillo por acá. ¿Sí? Desde acá, así. Y me voy a ir hacia la curva a llegar a la cintura. ¿Listo? 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 Bueno, entonces voy a iniciar haciendo el dobladillo pañuelo, como ya les expliqué. Y quise hacer dobladillo pañuelo porque me parece que el acabado con el que queda nuestro pareo es espectacular. Aparte, pues le da mucha calidad a la prenda. ¿Sí? Si ustedes no desean hacerle el dobladillo pañuelo, lo pueden hacer con la overlock. Si el acabado que deja la overlock es de ese que queda bien pequeñito. Porque así pues se vería lindo. Y si no, pues lo hacen con el pie normal y van doblando para formar el dobladillo. ¿Listo? Recuerden lo que siempre les digo, que vamos doblando la tela, entramos cortos. Ahí debía acomodar un poco la curva porque cuando la corté pues no me quedó muy bonita. Pero cuando estoy cosiendo me doy cuenta y puedo corregir. ¿Listo? Entonces, tramos cortos, van doblando y con la otra mano halen un poco la tela para que les sea más fácil hacer este dobladillo pañuelo. Una vez terminan de hacer toda la curva, entonces ya nos queda solamente el dobladillo de la pierna izquierda. ¿Sí? De la abertura que va en la pierna izquierda. ¿Listo? Empezamos ahí y este sí que es más fácil. Es más fácil todavía porque ahí la tela está al hilo, entonces es totalmente recta y es mucho más fácil hacer el dobladillo. Sin embargo, lo hacen de la misma forma. Doblan pedacitos cortos y con la otra mano se van ayudando. ¿Listo? Recuerden que en los acabados está el valor agregado de nuestras prendas. Ahora debo acomodar la puntada para hacer el fruncido en la parte de la cintura. Yo tengo un pie para fruncir, lo que me hace más fácil esto. Si no, ustedes pues lo pueden hacer manual. Simplemente agrandan la puntada, hacen una costura recta y luego lo fruncen manualmente. Bueno, vamos a hacer ahora el fajón que va a ir en la cintura con el cual vamos a formar la pretina y también vamos a anudar para hacer un lazo y poder cerrar nuestro pareo al cuerpo. Yo cogí las dos piezas que había cortado, recuerdan las tiras largas que les mostré al inicio en el papel, las uní para que me quedara una sola. Estas tiras más o menos tenían 13 centímetros de ancho. Luego, ¿qué hice? Doble a la mitad y planché para marcar bien la dobleza. Lo que voy a hacer ahora es determinar hasta dónde debe quedar abierto para colocarlo en la cintura. Entonces, de la unión hacia un lado mido la mitad del contorno de cintura y de la unión hacia el otro lado mido la otra mitad, ¿sí? Que son 34 y 34, 68 que corresponden a la talla de 6. Si no tienen la tabla de medida, recuerden descargarla del bloco. Es decir, ahí donde yo hice esa marquita de los 34 a cada lado, voy a hacer un corte más o menos de un centímetro. ¿Por qué? Porque hasta ahí, ese pedazo de los 68 va a ir unido a la tela, a la tela que forma el pareo. El resto son las puntas con las cuales voy a hacer el lazo y debo embonarlas para poderlas coser. Que me queden, sí, la punta queda suelta de la tela, entonces debe ir embonada. Corto un centímetro y voy a coser ahora para formar el lazo. Entonces, volteo por el revés, hago un doblez de la punta hacia adentro para marcar esa esquina que me quede en diagonal. Empiezo a coser, cuando ya llego a un centímetro de costura, bajo la aguja, volteo y coso a un centímetro para cerrar las puntas del fajón. ¿Listo? Es decir, que ahí voy a llegar hasta donde yo hice el corte de un centímetro y hasta ahí voy a coser. Entonces, llego ahí, hago retroceso y debo voltear esa punta. ¿Listo? Retiro el exceso de tela de allá. Volteo para formar el fajón. Si ven, ahí estoy volteando para sacar la punta del lazo. Entonces, ya queda volteadita la plancho y en el otro lado coso lo mismo. ¿Listo? Ahora la voy a montar en el pareo, en la tela. Entonces, debo ubicar el piquete que me quedó para el centro con la unión del fajón. Y ahí ya tengo, pues, los extremos ya irían en los dos piquetes que hice de los 68 de cintura. ¿Listo? El resto recuerden que queda suelto. Coloco alfileres para ayudarme cuando vaya a coser, que no se me corra. Y...